Continuamos señoras y señores, en el día de ayer se accionó el director de ACE donde el representante departamental Harlington Pires presentó un informe de los hechos lamentables ocurridos días atrás en Artigas en esta sección. Se dijo que en ningún momento llegó la renuncia del doctor Mateo Ayala. Sí, es así, en el día de ayer sesionó el directorio de ACE, el directorio que está compuesto por tres miembros políticos y dos miembros sociales que son el representante de los usuarios, que es la señora Natalia Pereira, y el representante de los trabajadores, que es el licenciado Pablo Cabrera, que es con quien tenemos un vínculo de trabajo directo y obviamente que en estos días le hemos informado toda la situación que ha sucedido frente a ese hecho lamentable, que hacemos llegar nuestro pésame a la familia, nos hemos comunicado con familiares para hacerle llegar el respaldo y que estamos abiertos a recibir todos los planteos que ellos quieran hacer, incluso los vinculamos con la directora en representación de los usuarios a través de ACE. Yo creo que este tipo de cosas se deben aclarar y el primer planteo que hace nuestro compañero en el directorio del día de ayer es solicitar información específica sobre lo sucedido y solicitar una investigación urgente para que esos hechos no solo queden claros para la familia, más allá que no se le va a poder devolver la vida de la señora, pero sí que quede claro y la familia tiene todo el derecho a saber cuáles fueron las situaciones que no se hicieron correctamente y luego para que eso no pueda volver a suceder. Lamentablemente no es el primer hecho y esperemos que sea el último, porque estas cosas no pueden pasar donde tenemos un sistema de salud que es un sistema fuerte y lo que está fallando, por lo menos lo que venimos planteando desde hace un tiempo, es la gestión del hospital y creo que en ese camino hay que tomar decisiones importantes. Se habló en las últimas horas de la supuesta renuncia del director Mateo Ayala, pero en el directorio de ACE hasta el momento no hay ninguna resolución sobre ese tema. Bueno, lo que te puedo adelantar es que en el día de ayer en la reunión del directorio de ACE no se tocó el tema, no llegó ninguna renuncia por parte del director del hospital de Artigas y por lo tanto eso queda en lo que son versiones periodísticas locales a través de fuentes cercanas al director, pero digo, no hay nada oficial. Lo que sí entendemos es que el hospital de Artigas está en una situación compleja, lo venimos planteando desde hace tiempo y entendemos que la principal causa de esa situación es la cefalía que tiene a nivel de la gestión y ahí hay responsabilidad directa de quien es el responsable hoy por hoy, que es el doctor Mateo Ayala. También cabe aclarar que el hospital no puede funcionar sin todo el pleno del equipo de gestión. Hace más de dos semanas que renunció la subdirectora, la doctora Fernanda Fernández, y no se ha ocupado ese cargo. Es muy necesario porque un equipo de gestión tiene que no solo trabajar en la presencialidad del hospital, que es importante y es una de las cuestiones que nosotros entendemos que hoy falta presencialidad del director, del equipo de gestión, pero lamentablemente eso no se ha dado y fue otro de los planteos que hizo nuestro compañero Pablo Cabrera en el directorio, la necesidad de componer el equipo de gestión y tomar medidas a fondo con aquellas cuestiones que se están fallando, que perjudica la salud de todo nuestro pueblo y eso no podemos permitirlo. Continuamos en la salud, ahora hablando del gremio con el gremio de Gremeda, con Harlington Pires, presidente. Los usuarios de Gremeda reclaman la demora en la atención en la farmacia de esta mutualista, Harlington Pires, dijo que los usuarios tienen derecho a reclamar y pedir solución ante estos hechos. Bueno, esa es una noticia que sí circuló, que nos llegó a nosotros como referente a nivel sindical de los trabajadores, además de muchos compañeros usuarios de la institución. entendemos que es un problema que se debe succionar, son situaciones que desde el lado de los trabajadores nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo la necesidad de que los usuarios de la salud privada se organicen para que tengan un grupo de usuarios que pueda reivindicar sus derechos y reclamar y pedir soluciones frente a hechos como estos, demoras en medicamentos. Lamentablemente en este tiempo no hemos logrado que un grupo de usuarios de las instituciones privadas locales se puedan organizar y trabajar en conjunto con los usuarios de la salud pública, como ellos lo vienen haciendo, en instancias tan importantes como la que nosotros entendemos que se deben hacer, como son los consultivos, cosa que sí se llevan adelante a nivel público, pero lamentablemente esa instancia a nivel de los privados en el departamento no se lleva adelante y eso es debido a que no hay una organización de los usuarios privados para ese cometido. Por lo tanto, nos preocupa esa situación desde el punto de vista de los trabajadores, porque además somos muchos usuarios del sistema, vamos a hacer las consultas correspondientes, pero sería bueno que el usuario de la salud privada se organizara y en ese sentido, como trabajadores y usuarios del sistema, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance para llevar adelante las instancias de los consultivos, que lamentablemente por esa razón no se están llevando adelante y los consultivos, para que la población sepa, son instancias donde son obligatorias en cada institución por parte de lo que es este sistema de salud, donde tienen que participar en reuniones tripartitas, representantes de las empresas de las instituciones, trabajadores y usuarios. Eso se lleva adelante solamente a nivel público, lamentablemente a nivel privado, y la excusa que se brinda cuando se reclama por parte de los trabajadores es que no hay una organización de los usuarios de la salud privada. A tu punto de vista, ¿cuáles serían las medidas que se deberían tomar para que esto no siga sucediendo en cuanto a la demora en atención, en medicamentos? Bueno, hoy tenemos un gran problema donde hay muchos servicios que están, dada la situación de la pandemia, están restringidos. El próximo lunes 17 de mayo, como ya lo habrán escuchado a nivel público, se va a comenzar con todas las instancias presenciales a nivel de todas las instituciones. Es sabido que no hay policlínicas de todas las especialidades presenciales, son muy escasas. Yo creo que eso es un elemento importante, porque hay muchas personas que tienen patologías de otras enfermedades, que no están relacionadas al COVID, que hoy están viendo restringidas su necesidad de las consultas, su necesidad de realizar estudios, y ese es un problema que también desde el lado de los trabajadores le hemos hecho esa preocupación a las autoridades a nivel nacional y local referente a que esa población está en una situación de riesgo, una relación directa con su médico debido a esta situación. Por lo tanto, yo creo que va a empezar a mejorar esa situación, y lo otro es, en algunos casos, la falta de personal. Nosotros a veces, por ejemplo, hablando de farmacia, tenemos un funcionario que despacha los medicamentos, y eso puede generar aglomeraciones que no son buenas en este momento, y siempre estamos planteando la necesidad de tener trabajadores de forma adecuada para la demanda que se tenga que brindar, y ese es un planteo que lo llevamos permanentemente en todas las reuniones con la institución. Seguimos en la salud, señoras y señores. Carlos Díaz, del Movimiento de Usuarios de la Salud, manifestó sobre los hechos que sucedieron en Artigas, como el caso de la señora de Barrio Rampla, y un hombre que falleció en la cuadra del hospital. Dijo que se hizo un estudio que determinó que lo que estaba mal era la calidad de atención en la salud. Bueno, esos temas siempre quedan confusos después, ¿no? Porque cada uno dice su verdad, o por lo menos defiende su posición, ¿no? Yo lo que sé es que eso que pasó ahí, se juntaron varias cosas que han sucedido y que se ha estado diciendo los movimientos sociales, los vecinos han denunciado, pero se ve que cae, la denuncia cae en saco roto, ¿no? Y siempre aparecen excusas o justificaciones, ¿no? Por ejemplo, en el relato de ese caso, está una señora que fallece de una manera, para decir una palabra suave, ¿no? Con omisión de asistencia presunta, ¿no? Porque uno nunca puede afirmar una cosa que no tenga todas las pruebas, ¿no? Pero que en realidad la persona murió sin oxígeno, tirada en el piso, y que demoraron muchas horas en moverse las distintas... Ya ni siquiera la solución, ¿no? Sino que para recoger el cadáver. Eso ya había pasado en diferentes situaciones, y se ha estado denunciando y se ha estado pidiendo que se arreglara. O sea, por ejemplo, hace un tiempo falleció una señora, que yo tuve participación porque le pedía a mis excompañeros que trabajan en el movimiento de usuarios, que en ese momento yo estaba en el movimiento, les pedía que intervinieran ante la dirección, porque había una señora que no tenía oxígeno, que los hijos estaban pidiendo y que no se lo llevaban. Y fue imposible, no le llevaron nada más, ¿no? O sea, que ya eso del oxígeno ya pasó, ya se denunció, pero se ve que sigue el problema. También una persona frente al hospital cayó en la vereda, frente al hospital, por así una cuadra, tuvo un problema de salud muy grave, cayó, pasaban dos vecinos, una que estaba estudiando enfermería y un bombero, lo reanimaron, los vecinos corrieron al hospital, el protocolo impedía que saliera una ambulancia y otro protocolo que salieran los médicos que estaban en emergencia. Llamaron a la emergencia móvil, que en este caso estaba paga la emergencia. La persona tenía, era de hace, tenían los dos servicios, era de hace y tenía la emergencia paga y tampoco vino la emergencia, demoró media hora, cuando llegó 20 y pico de minutos, la persona ya estaba muerta. O sea que esos hechos se vienen sucediendo. Se hizo un estudio en algún momento en la capital, que yo participé en alguna reunión, para ver cuáles eran las fallas del sistema. Te estoy hablando de un par de años para atrás. Se llegó a la conclusión que las fallas estaban en el modelo de atención. O sea que desde aquel momento todas las autoridades sabían que el modelo de atención estaba fracasando y en vez de arreglarse, se fue empeorando, ¿no? O sea que la conclusión que yo saco es que el modelo de atención fracasa porque hay desinterés, porque los recursos están. Serán escasos, pero están. Los técnicos están. Los vehículos están. O sea, falta de interés, ¿no? O sea, en este último caso de Barrio Rampla, que llaman varias veces a emergencia de ACE y de esa parte les dicen que falta personal técnico que no tienen para ir en la ambulancia para atender a esta persona. Sí. O sea, yo lo que sé es que después que pasó todo eso que te estaba contando, surgió, a raíz de eso, surgió un decreto, una ley que dice que ninguna institución, ninguna, no debe preguntarle en un caso de urgencia si es afiliado a algo, si pagó la cuota, si está atrasado. Tiene que atenderlo. Y si no tiene solución, tiene que derivarlo. Conocemos los hechos más relevantes de este viernes en el ámbito policial. Hechos más destacados en el ámbito policial de este viernes, Brigada Departamental Antidrogas. La policía cerró boca de venta de estupefacientes y un hombre fue condenado por la justicia. Continuando con las actuaciones en torno al cierre de bocas de venta de estupefacientes, tareas coordinadas de inteligencia y vigilancias y la incautación de pasta base de cocaína por parte de efectivos policiales de la Brigada Departamental Antidrogas, en coordinación con Fiscalía Letrada Departamental de segundo turno, mediante allanamiento dispuesto por la señora juez letrado de primera instancia de cuarto turno en Artigas, en una finca ubicada en calle Pablo Martínez, con el apoyo de efectivos policiales del GRT, fueron incautados un teléfono celular y dinero en efectivo, siendo conducidos desde el lugar dos hombres de 32 y 56 años de edad, uno de ellos tras ser indagado puesto en libertad por disposición fiscal. Culminadas las actuaciones en sedes de Fiscalía y Judicial, la señora juez letrado de primera instancia de cuarto turno de Artigas, dispuso hacer lugar a la solicitud de formalización de la investigación contra el imputado de iniciales ADCS de 56 años de edad por la presunta comisión de reiterados delitos de suministro a título oneroso de sustancias estupefacientes y por sentencia lo condenó a la pena de tres años de penitenciaría con descuento de la detención cumplida. Son Operacional 2, Unidad de Investigaciones Bella Unión, tras ser conducido por la policía por flagrancia y receptación, un masculino resultó condenado por la justicia. Referente a hecho que fuera informado en comunicado de prensa de ayer en torno a la conducción de un joven de 19 años de edad por parte de efectivos policiales del GRT, quienes realizaban patrullas preventivas por la ciudad, la incautación de una silla plegable y llaves francesas y de boca, estableciéndose que eran hurtados localizándose la víctima quien reconoció los efectos recuperados. En la fecha, la señora fiscal letrado ascripta de primer turno de Bella Unión dispuso que el indagado ingresara detenido por flagrancia de presunto delito de receptación posteriormente conducido a Fiscalía. Culminadas las actuaciones fiscales y judiciales, el señor juez letrado actuante dispuso, a raíz de solicitud de proceso abreviado por parte de Fiscalía, por sentencia condenar al imputado de iniciales ANFF de 19 años de edad como autor penalmente responsable de un delito de receptación en calidad de autor a la pena de seis meses de cumplimiento efectivo con descuento de la detención sufrida y de su cargo las accesorías de rigor. Tenemos más noticias a continuación. Se trabaja en conjunto con la OPP en tema infraestructura. Presupuesto quinquenal del segundo mandato de Pablo Canam. Agrupación 44 del partido nacional recorrió la ciudad de Bella Unión. Virtualidad en liceos rurales del departamento. Aumenta el número de comensales en el comedor de Ana Borges. Una pausa y ya volvemos. de la ciudad y ya volvemos. La ciudad